Hola a todos chicos y chicas Pues bueno, otra vez más estoy aquí con otro vídeo de productos terminados Este vídeo va a ser de productos de alimentación Tengo ya varias cosas y además que Aunque algunas, aunque prácticamente lo lavo casi todo y tal Había alguna que sí, que cuando pasaba notaba que daba olor Entonces bueno, pues para sacarlo de ahí, pues voy a hacer este vídeo Pero bueno, sí que tengo aún bastantes cosas Y bueno, para no tardar voy a comenzar Bien, terminé esta botella de zumo de naranja 0% de día Y es sin gas, pues quiero decir que está buenísimo la verdad Yo creo que este es nuevo y es 0% de azúcares añadidos Y decir que está muy rico la verdad O sea que 100% recomendadísimo Bien Terminé este cartón de leche La marca Feiraco, semi desgatada Y quiero decir, no, pues para mí una leche normal como otra Huele bien y bueno, pues la verdad que De sabor, pues normal, la verdad No, vamos, normal Y de precio 70 y algo me parece que me costó Bien, los gatitos terminaron esta bolsa de bocaditos rellenos De la marca Company Y nada, hay que decir que bien Se gustan mucho la verdad Sobre todo las gatitas, las que nos colan Bueno, bien, la verdad que Bien, recomendable, sí Seguro que repetiría Bien, esto fue un tarrito Que compré un bote de vidrio de multiusos De dos litros Lo compré en un bazar chino Y bueno, pues me lo pide Bien Bien Estos fueron unos yogures Los yogures griegos de limón, jengibre De Mercadona Estos son novedad Y hay que decir que bueno Que estaban muy ricos, la verdad Y nada Y sí que volveré a repetir Y 100% recomendadísimo Bueno, luego terminé Este tarrito de hamburguesa de Seitan Bien Esto también es otro novedad de Mercadona Y nada, hay que decir Trae dos de 90 gramos cada una Y bueno El sabor Bueno Ni bien Ni mal La verdad No me ha entusiasmado Sí que repetiría Pero bueno De momento No voy a repetir con él También esta tortilla de patata De hecho De hecho Y no Mercadona Y nada Que decir Que están muy buenos Realmente Y nada 100% recomendadísimo Esto fue un filete De Alcampo Voy de Irlanda Y nada Que decir Que estaba muy bueno Este filete La verdad Me costó 1,81 Y 100% Recomendadísimo Terminé este Cajita de De infusiones De infusiones Para dormir De Mercadona Que decir Que bueno Que nada Que están muy bien La verdad Que me duermo Muy bien Con ellas Y 100% Recomendadísima Terminé este Paquete De ensaladilla De pepino Es otra Novedad De Mercadona Que estaba Muy rica Lo que Sacaría De ellas Que tienen Un sabor Muy fuerte La verdad Y bueno Pues Pero Que está Muy bueno Si os gusta El pepino Pues puede gustar Si no Os gusta El pepino Seguramente Que no Os gusta Terminé Este otro Rosito De El rollito De queso De piña Y almendra De Mercadona Es otra Novedad También De Mercadona Y quiere decir Que está Muy bueno La pena Es que Tiene Muy poquita Cantidad Tiene Muy poquita Cantidad Pero Está Riquísimo La verdad Tengo A la 100% Recomendadísimo Terminé Este cosito De alitas De pollo Asadas Y nada Hay que decir Que Desde que Pusieron Formatos De nuevo No las tenía Probado Y la verdad Que están Riquísimas La verdad O sea que 100% Recomendadísimas También Y bueno Ya para terminar Solo Están los dos Bots Este De ala chantilly Con frutos Del vasque Este es el de Mercadona Y este Que Este queda El de Almendras Y chocolate Chantilly De eso Bueno Que decir Que cualquiera De los dos Están Buenísimos Quizás Me gustó Más Yo que sé El de chocolate Para mi Por lo menos Quizás Están más Bueno El de chocolate Pero bueno Cuesta 1.35 Cada uno Y nada Están muy ricos La verdad Y los botecitos Cual sea de que están Se pueden aprovechar Y bueno Estos Estos han sido Todos los productos Que tenía De alimentación Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo